Con un desfile se dio inicio a la Semana de la Juventud Parchados por la Paz y la Inclusión, dando cumplimiento a la Ley 1622 de 2014 actualizada por la 1885 de 2018. Estos espacios son importantísimos para el fortalecimiento de estos grupos y además de esto, esta Semana de Juventud trata de fortalecer en los diferentes campos, sean políticos, sean formativos y otras formas de pensamiento que tienen los jóvenes del municipio de Urrajo. Es necesario llegar al grupo poblacional de los jóvenes desde la formación, desde la academia, desde el conocimiento de grandes conquistas que hemos logrado en todo el territorio nacional y en el mundo, porque es allí donde vamos a erradicar todos esos espacios de discriminación, de rechazo, tanto desde el hogar como núcleo base de la sociedad, tanto desde las instituciones educativas como espacios de primera infancia y tanto como sociedad en los espacios donde nos desarrollamos con nuestros amigos, con nuestras comunidades, los niños, niñas y adolescentes y que podamos generar esos espacios libres de discriminación. Conversatorios educativos, capacitaciones y charlas sobre sexualidad, enfermedades mentales y derechos de los jóvenes hicieron parte de las actividades de esta semana que inició el 11 y va hasta el 15 de octubre. Para estas actividades estamos muy enfocados en la inclusión y la diversidad y también en la paz, que es como el objetivo principal de nuestra política pública y el objetivo principal de nuestra juventud. Dentro de estas actividades también contamos con la celebración del Día del Orgullo Gay, un campamento juvenil con diferentes actividades de recreación, cultura, deportes y educación e integración. Y también tendremos un concierto con diferentes bandas de metálica, de rap, de reggae y con un DJ. Vamos también a dejar un legado a los jóvenes del municipio, este será en las escalas de Laureles. Según las Naciones Unidas, hoy en día el mundo alberga la población juvenil más grande de la historia. Actualmente hay 1.800 millones de personas en todo el planeta con edades entre 10 y 24 años y se espera que este número crezca. Durante los próximos 13 años, casi 2.000 millones de personas formarán parte de la Corte de Jóvenes del Mundo. En la mayoría de los países en desarrollo, los niños y adolescentes ya constituyen la mayoría de la población.